Vamos a arrancar con estas recomendaciones sin esperas, porque sé que estás ocupado y solo deseas relajarte. Por eso, no te despegues de tu móvil, porque cada recomendación de esta lista merece totalmente la pena. Por cierto, si eres una persona muy sensible, te recomiendo no verlas, aunque algunas están bastante pasables. Sin más dilación, comencemos. La de Texas En esta película, un grupo de chicos viaja a un remoto pueblo para montar un negocio muy idealista, pero su sueño se convierte en una auténtica pesadilla cuando molestan sin querer a Leatherface, el desquiciado eliminador cuyo sangriento legado sigue acechando a los habitantes de la zona. Entre ellos, Sally, la única superviviente del año 1973. En un misterioso centro médico, una joven con una enfermedad autoinmune debilitante es llevada por sus padres para recibir tratamiento. A medida que comienza a experimentar extraños sucesos y perturbadoras visiones, se enfrentará a oscuros secretos y a aterradoras revelaciones sobre su verdadera identidad. Pronto descubrirá que la lucha por su supervivencia trasciende los límites de la ciencia y se sumerge en una pesadilla sobrenatural. En un mundo donde la apariencia lo es todo, un grupo de individuos con extrañas y extremas deformidades faciales luchan por encontrar aceptación y amor. Rechazados y marginados por la sociedad, estos personajes únicos se unirán en una búsqueda desesperada de conexión humana y redención. Pero a medida que profundizan en sus propios anhelos y anfractuosidades, se desatarán fuerzas oscuras y siniestras que amenazarán con consumirlos a todos. La niñera Comedia de terror llena de salsa de tomate donde seguiremos a una niñera, a sus amigos y a un jovencito, quien deberá aguantar las barbaridades de la niñera y sus amigos. Yo soy todas ellas Hola, tengo más que gusto. El tema central de esta película trata sobre el tráfico de pequeños en Sudáfrica, aunque es una película de suspenso que recurre a varios elementos y técnicas del género, no deja de ser valioso el mensaje que envía sobre uno de los crímenes más inhumanos que golpean a la población más débil. Nuestra protagonista es esta inspectora, ella persigue a los tratantes con un implacable eliminador que se encarga de exterminar a los criminales que participan en el tráfico. La perfección Si buscan un romance y cosas hermosas de la vida, entonces esta película no es para ti. Ahora, si te gusta el cine de terror y suspenso con giros locos de la trama o quieres ver algo totalmente diferente, entonces esta es tu cinta. Aquí veremos a Charlotte, quien es una prodigiosa y atormentada violonchelista. Su obsesión es Elizabeth, la nueva y genial pupila de sus mentores que ahora es la estrella de su antigua academia. Cuando las dos estén unidas, recorrerán un siniestro camino con impactantes consecuencias. El juego de Gerald Jesse y Gerald tienen muchos años casados y están cansados del aburrimiento, así que un día deciden viajar a una remota cabaña en el bosque con la esperanza de pasar tiempo juntos y desconectar en un sitio apartado y tranquilo para así revitalizar su deteriorada relación. Gerald propone entonces a su mujer un juego que consiste en esposarla a la cama. Claro que lo que ninguno de los dos podría imaginarse es que a Gerald le pasa algo y Jesse no la está pasando muy bien allí amarrada. No te contaré mucho, pero aparecerá un perro hambriento y un misterioso hombre. En manos de capaces, las novelas de Stephen King nos han dado excelentes películas y ésta va a la colección de las mejores adaptaciones de Stephen King. Venganza del más allá Una escapada idílica en el desierto se convierte en una pesadilla de supervivencia cuando una joven es traicionada y dejada por fallecida por sus acompañantes masculinos. Resurgiendo de entre las cenizas, alimentada por la ira y la sed de venganza, emprende un camino brutal y sanguinario hacia aquellos que la traicionaron. Y la pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar para obtener su venganza? Legado en los huesos Una inspectora de policía enfrenta un nuevo caso inesperado. La autoeliminación de varios presos que dejan una única palabra escrita en la pared de sus celdas. Tártalo Los peligros que creía haber dejado atrás regresan con más fuerza que nunca y deberá enfrentarse a una vertiginosa investigación amenazada por la presencia de su propia madre. En esta segunda entrega de la trilogía del Bastam basada en las novelas de Dolores Redondo, una trama envuelta en misterio y leyendas locales la sumergirá en un peligroso juego de pistas. La Bruja En la Nueva Inglaterra del año 1630 se nos cuenta la historia de un hombre quien es padre de una familia de colonos cristiana. Estos son excomulgados de su congregación en una plantación. El hombre debe vivir en un bosque con su familia y según cuentan, este bosque está controlado por un mal sobrenatural. Pronto comenzarán los fenómenos inexplicables. Los animales comienzan a atacarse unos a otros, la tierra deja de ser fértil y uno de los hijos desaparece sin dar señales de vida, mientras que otro de ellos es posible que sufra una posesión demoniaca. Ante este panorama desolador, la familia acusa a su propia hija de ser una bruja, algo que ella reprocha a los suyos mientras defiende su inocencia. La familia está siendo puesta a prueba y las decisiones tendrán terribles consecuencias. Se lea como una denuncia contra el fanatismo religioso, una fábula de empoderamiento femenino o un simple cuento de horror, la bruja es extraordinaria. El viaje Aquí seguiremos a una pareja antes muy enamorada. Ahora luchan por mantener su matrimonio y sus ambiciones. Como no se sienten bien con la relación que llevan, deciden ir de viaje a una cabaña en el bosque. Esto les brinda la oportunidad de resolver sus problemas de una manera un tanto extraña. La noche nos persigue Este hombre que no es precisamente una buena persona, le perdona la vida a una pequeña durante un exterminio. Entonces intentará dejar atrás su pasado de mala persona, pero sus asociados no lo dejarán ir tan fácil. Entonces el tipo tendrá que enfrentar a hordas de letales exterminadores para mantener con vida a su nueva protegida. Si te gustan las artes marciales, esta película es para ti. Veremos impresionantes combates con todo tipo de armas. Es, en resumidas palabras, una muy buena introducción al cine de acción indonesio. En un futuro distópico, un recluso voluntario se enfrenta a un extraño y claustrofóbico sistema penitenciario vertical. Cada nivel de este lugar tiene solo dos internos y un solo agujero en el suelo es su única fuente de alimento. Conforme desciende a través de los niveles, se desencadena una lucha brutal y despiadada por los recursos escasos. Mientras la comida escasea y la locura se apodera de algunos, uno de los prisioneros intentará rebelarse contra el cruel orden establecido. En los días previos de un conflicto civil, un esclavo liberado se embarca en una peligrosa misión para rescatar a su esposa, quien ha sido vendida como esclava a un despiadado propietario de una plantación. Armado con una gran habilidad para la pistola y la ayuda de un misterioso cazarrecompensas alemán, se embarcará en un viaje lleno de salsa de tomate y sin tregua para enfrentar a los esclavistas y liberar a su amada. Y la pregunta es, ¿prevalecerá en su lucha por la libertad o se verá arrastrado por la implacable maquinaria de la esclavitud y la opresión? Por cierto, si quieres ver más recomendaciones de películas y series, aquí te dejo unas muy buenas. Anda y échale un vistazo. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Hasta la próxima.